¿Qué tal amigo productor? Hablemos de agro con AgroEnergy. Quédate conmigo para que conozcamos acerca de la siembra del SPA. En la mayoría de las zonas productoras, la época de siembra va de enero a mayo. Y en zonas como el sur de California, puede realizarse durante el invierno. Y puede realizarse por dos métodos, por semilla y por trasplante de coronas. En el primero, la semilla se siembra directamente en el terreno, dándole al productor mayor libertad para elegir su fecha de siembra. Para la germinación, una temperatura de 25 a 30 grados Celsius es lo ideal. La siembra se realiza en camas elevadas o al fondo del surco. La distancia entre surcos es de 1.5 a 1.8 metros y de 8 a 15 centímetros entre plantas. Y son viables de 10 a 15 años. En el método de trasplante de coronas, la siembra se realiza en un semillero, a campo abierto, en febrero y marzo. Al término del primer año, se poda el follaje. Las coronas se sacan en diciembre y enero y se trasplantan inmediatamente al terreno previamente preparado, a una profundidad aproximada de 25 a 30 centímetros entre ellas. Se verifica la posición vertical, que las raíces estén desplegadas y se cubren con una capa de tierra, para finalmente ser regalos. Muchas gracias por seguirnos y recuerda, AgroEnergy, energía solar, al servicio de la agricultura.